El Santo Evangelio según San Mateo Con su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama renegado Merece la condena del fuego Un abrazo muy fraterno Llegamos al día décimo de nuestro caminar Por el desierto Cuaresmal Y hoy es viernes Privilegiado penitencialmente Día de ayuno, día de oración Como ayuno, haz con cariño lo que más te cueste Como abstinencia, vas a abstenerte De aquello que te gusta, que te agrada Pero que te daña y que no te conviene Ese es un verdadero ayuno, una verdadera abstinencia Y hoy puntualmente El Evangelio, la palabra Que nos está acompañando En este camino Cuaresmal Pone de frente nuestras relaciones Interpersonales En el ejercicio de la confesión Escuchamos a las personas cuando dicen Padre, yo no veo de qué confesarme Porque yo no mato y yo no robo Resumen toda la ley en matar y robar Pero avancemos más Nos pide el Señor Miremos las relaciones interpersonales La forma de hablar De expresarnos De tratar al otro Dice el que llame a su hermano imbécil Tendrá que comparecer Y si somos sinceros Imbécil es lo más suavecito Que nosotros nos decimos Nosotros utilizamos palabras De otro calibre Para referirnos al otro Y ese será procesado Por eso hoy En nuestro caminar Cuaresmal Recordemos si estamos peleados con alguien Desde el principio de la Cuaresma Venimos tratando de armonizar nuestras relaciones De estar en paz con todos Y empezando por los miembros de la casa Por los compañeros de trabajo Si estamos peleados Reconciliémonos Y miremos el trato para con el otro ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me refiero a él? Yo puedo matar con la palabra Yo puedo frustrar Puedo traumatizar al otro Con la palabra Por eso revisemos bien El trato con el otro Aún de pensamiento Uno a veces piensa muchas cosas Y no las dice Pero se las imagina Y las desea Y mira al otro Y ojalá le sucediera esto Ojalá le pasara esto Eso no es de un cristiano Ni de un discípulo del Señor Que va caminando Hacia la Pascua Por eso seamos cordiales Delicados Amorosos Y respetuosos Con el otro Eso nos pide el Señor En este día décimo De nuestro itinerario cuaresmal De este desierto De este camino Hacia la Pascua Procura llevar muy claramente Y si no nos puedes escribir Quiero desatrasarme De las tareas Del itinerario cuaresmal Para que cumplamos Estas tareas Nos preparemos muy bien A la Pascua Y al Señor le agrade Nuestro ayuno Y nuestro caminar Vamos a orar Con la liturgia De la Iglesia Que tu pueblo Señor Como preparación A las fiestas de Pascua Se entregue A las penitencias Cuaresmales Y que nuestra austeridad Comunitaria Sirva Para la renovación espiritual De tus fieles En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén